A esta hora de la tarde nos acompaña Sara Cerna Mejía, ella viene de Ginacola, fisioterapeuta y viene hablándonos de la importancia de la actividad física, que bueno que nos acompañes hoy Sara. Muchas gracias. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando decimos actividad física exactamente? Bueno, básicamente es a todo aquel ejercicio o movimiento corporal, ya sea por belleza, por salud, por deporte o por uso del tiempo libre. ¿Y cuáles son esas actividades físicas que debemos hacer para mejorar y mantener una buena salud? Bueno, nosotros podemos escoger dos tipos, ¿no? Unas son las de tipo recreativo, por ejemplo, ahorita está muy de moda el running, el fitness en general y otras son de tipo deportivo que ya requieren una disciplina, como el patinaje, el fútbol, entre otras. Bueno, ya sabemos entonces son las dos opciones, pero entonces ¿qué hago tener en cuenta para elegir mi actividad física? Importante, creo que eso tiene que ver con el gusto, que nos gusta como tal, qué objetivos de entrenamiento tenemos, para qué estamos realizando la actividad física y pues básicamente mirar también nuestras capacidades. Claro, pero para estar bien entonces solo necesitamos actividad física o necesitamos algún tipo de suplemento o complemento. Bueno, cuatro tips, Gigi. Primero, hidratación, antes, durante y después de la actividad. Posteriormente, el tema del calentamiento, antes de hacer la actividad y después de la actividad. El tema del estiramiento, definitivamente la alimentación que es fundamental y por último y no menos importante, la suplementación. Recordemos, Gigi, que los alimentos definitivamente no nos proveen todos los nutrientes necesarios. Por lo tanto, nosotros debemos consumir suplementos alimenticios o dietarios ricos en colágeno, ya que el colágeno es quien protege nuestros ligamentos, huesos, articulaciones. Gracias.